Carlos, bueno, después de tu discurso, después del acto acá de Defensores Belgrano, ¿hay alguien en el espectro político que represente el discurso de la CGT hoy? Bueno, eso está en los compañeros que van a ser candidatos. Todavía en el frente de todos no tenemos definido si va a haber internas, si van a ir a las PASO o si va a haber un solo candidato. Yo tengo mi candidato, pero bueno, como CGT tenemos que esperar a ver cómo viene. Nosotros lo que queremos desde CGT, primeramente, política de Estado para sacar al país de esta situación y no que después cuando llegan echan la culpa al otro, después el otro al otro, siempre estamos a la misma. Entonces, creo que la unidad tiene que ser en función de lo que tienen que representar al pueblo argentino, que es lo que necesita. Tu candidato, Carlos, bueno, es Sergio Massa. ¿Crees que Massa es el que puede llegar a unificar todo la política y el espectro social que hace falta en la Argentina? Sí, es mi candidato como persona, como afiliado, como militante y del gremio nuestro, es el compañero Sergio Massa. Y la CGT también se lleva bien con Sergio. Yo creo que hemos tenido reuniones respaldando la gestión de él, porque cuando nadie quería agarrar un cierre caliente, él se puso los pantalones largos y se puso al frente de esta situación. ¿La CGT está dispuesta, por lo que escuché en los discursos, de debatir una reforma laboral? Sí, siempre. La reforma se va discutiendo y actualizando a través de los convenios. Esas son las condiciones laborales. Después hay un piso en la ley, donde debe ser ese piso para arriba. Pero, ¿qué es lo que vamos a reformar? Nadie lo dice. ¿Se dieron cuenta ustedes? Nadie lo dice. No dicen, vamos a reformar tal o tal al rígido. Gracias, Carlos. No dicen, vamos a reformar tal o tal al rígido.